Ahora vamos a la gran provincia de García Rovira, Málaga. Allí está Pedro Manrique. Pedro, la situación en Málaga. Buenas tardes. Acá en Málaga, las vías terciarias como esta son las que se encuentran en malas condiciones. Los campesinos se quejan porque esta situación incrementa los costos para sacar los productos agrícolas. Las vías carreterables están muy malucas. En toda parte está muy malo, muy malo. Necesitamos que nos den algún auxilio para hacer cantarillas, lo que más podamos y si no estamos mal. Están muy deteriorados. Se dificulta para bajar las cosas y para uno bajar, para visitar por aquí a Málaga a bajar. No había acabado todo. No puede uno bajar ya. Un enfermo no baja el taxi, no baja un carro, no baja nada. La gente se está más bien arrimando al pueblo por motivo de que no tiene ayuda de nada. Por otra parte, las vías del sector urbano tienen huecos y alcantarillas sin tapa que representan un peligro para los conductores. Cualquier persona, ciclista, motociclista, taxi, que se coma un huequito de esos, como se dice, decimos nosotros normalmente, lo puede afectar, puede afectar una caída de un domiciliario, de un ciclista o cualquier situación que se presente. Hay ocasiones en que estos huecos incrementan la peligrosidad por los continuos accidentes. Cuando llueve, sobre todo, uno no los ve. Entonces, ahí es donde uno viene a traer, a tener los accidentes más duros. Por su parte, la administración municipal asegura que en los próximos días iniciará trabajos en la malla vial para tratar de solucionar esta situación. Desde Málaga, Pedro Manrique, para Oriente Noticias, estamos informando.